Buenos días nuevamente, mi nombre es Mónica Nieves, trabajo para el Centro de Servicios Múltiples de Naranjito y hoy vamos a estar realizando tres técnicas de arteterapia. ¿Y qué es la arteterapia? Pues es el uso del proceso creativo para mejorar y aumentar el bienestar físico, mental y emocional de personas de todas las edades. Así que comenzamos. Bueno, entonces la primera técnica que vamos a estar realizando es la técnica del puntillismo y la vamos a estar adaptando bien sencillo, cosas que usted tiene en su casa. Solamente quizás lo que tendría que conseguir sería la pinturita, un lápiz. Y un lápiz lo que necesitas para la técnica es la gomita. Así que vamos a estar realizando la técnica del puntillismo. Es la aplicación de puntos para formar diferentes figuras. Así que comencemos. Aquí yo tengo un corazoncito que vamos a estar rellenando con puntitos. Utilizando la técnica del puntillismo. Algo sencillo que puedes encontrar en tu hogar. Aquí terminada ya la creación utilizando la técnica del puntillismo. Súper sencillo. Con la gomita de un lápiz. A la vez que creas, te diviertes y te ayuda a tu salud. Continuamos con la segunda técnica. Ok, esta técnica es pintando con un tenedor. Algo sencillo porque todos en nuestras casas, ¿verdad? Tenemos un tenedor. Vamos a utilizarlo. Vamos a estar pintando con el tenedor. Y le vamos a ir dando forma a una imagen, algo que tengas en la mente. Algo que te guste. Vamos a ir dando forma a una imagen. Aquí ya terminado, ¿verdad? El dibujito. Utilizando la técnica de pintar con un tenedor. Muy fácil, ¿verdad? Que casi toditos tenemos tenedores en nuestras casas. Ahora vamos a continuar con la tercera técnica. Finger paint. Pintando con nuestros deditos. Bueno, pues para esta técnica de finger paint, pintando con nuestros dedos. Antes de comenzar, ¿verdad? Vamos a repasar un poco los nombres de nuestros dedos. Tenemos el pulgar. Tenemos el índice. El del medio. El anural. Y el main needle. Ok, aquí. Yo saqué una imagen. Pero usted en su casa si tiene un librito de pintar. Este, hasta incluso, si no tienes libro de pintar, una hoja en blanco. Y usted, ¿verdad? Dejar fluir esa imaginación. Está perfecto y espectacular. Vamos a comenzar con la imagen que yo saqué aquí en mi casa. Ya ha terminado utilizando tus deditos. Recuerden que si no tienen alguna imagen, no tienen libritos de pintar o lo que sea, puedes utilizar una página en blanco. Y, como les dije, dejar fluir su creatividad. Estas técnicas nos ayudan, ¿verdad? A la vez que te diviertes, a despertar tu expresión artística y creatividad. Ayudando a estimular tu motor fino de manos y dedos. Espero, ¿verdad? Que este videito sea de su ayuda y les guste. Nos veremos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.